Hola, ¿cómo están? Soy Patricia Alucard y hoy tengo como invitado a Salomón. ¿No les suena? ¿No les suena? Bueno, es porque ustedes los conocen como Fade. Hola, Fade, ¿cómo estás? Bien, el placer es mío. Salomón me dice mi mamá cuando no tiendo la cama. Eso te iba a preguntar. Cuando no arreglo el cuarto, pero todo el mundo me dice Fade. Cuéntame, ¿cómo fue que decidiste ponerte este nombre artístico? Que me encanta, por cierto. Bueno, la verdad es, describe algo de mi personalidad. Soy una persona que tiene mucha fe en lo que hace, mucha fe en Dios además de eso. Y me encanta esa palabra, la palabra fe. Entonces quería buscar la manera como más fácil de tenerla en mi nombre. Era como la manera más fácil de poderle mostrar a la gente este amor que tengo por la palabra. Y nada, es un nombre que me ha traído muchas bendiciones y además de eso, muy bonito. ¿Eres muy creyente en Dios? Sí, en Dios y en mí. Pues si no creo en lo que hago, ¿quién me va a creer a mí? Te ha ido súper bien, súper bien. Has tenido este súper éxito con Jinza. ¿Cómo así te has aventurado a ser algo tan arriesgado? Sí, es una experiencia muy loca porque cuando se la mostramos a él, se soltó una carcajada al primer instante cuando la escuchó. Porque es algo que rompe todos los esquemas del reggaetón porque el reggaetón siempre se hace a 90, a 88. Esa canción es a 106 de BPM. Entonces desde ahí pues la propuesta es bien diferente y él se reía mucho la primera vez. La segunda no se rió tanto, la tercera no se rió y a la cuarta ya la estaba cantando. Entonces es chévere. Es una canción que a él le sirvió mucho y a nosotros también pues como equipo de trabajo nos sirvió muchísimo. Cuando estás trabajando, ¿tienes algún ritual para grabar? Ritual, sí. Me gusta siempre tener un vaso con agua y echarme la bendición y ya, que sea Dios el que cante por mí. Por ahí estuve viendo algunas notas que te habían hecho. ¿Quieres hacer una fundación pero para el reggaetón? Sí. Cuando dije esta fundación dije, para niños, para no, pero para el reggaetón. Cuéntame, ¿qué cosa harías? Puede ser una manera muy bonita de salvar vidas para la gente porque los niños en vez de estar robando, de estar en la calle pidiendo limosna, cualquier cosa, puede estar uno enseñándoles una manera de ganarse la vida, de hacer esto como un trabajo, como una disciplina. Y como lo he hecho yo desde que estoy muy joven, pues no solo con el reggaetón sino con la música en general, que la música también es un camino de vida. ¿Cómo ha sido el apoyo de tus padres en este sentido? Porque no terminaste la universidad, ¿cierto? Pero me gustaría que les cuentes a quienes nos están viendo en este momento, ¿cómo es que tus padres han accedido a esto? Porque a ver, no todos le dicen a sus padres, lo siento, quiero ser artista. No, quiero ser artista, no quiero ser cantante de reggaetón. Ah, todavía es. No es fácil, pero mis padres yo creo que 100% es una cifra poca, la que puedo decir de apoyo, son dos personas que han influenciado mucho mi carrera. Me veían tan enamorado de la música, también mi carrera, yo inicié una carrera de comunicación, pero no es como mi sueño ser comunicador, mi sueño es ser lo que estoy labrando ahora, o sea, por lo que estoy trabajando. Y no, ya son muchos años, ellos sí me dijeron, el día que te veamos por el camino que no es, te vamos a jalar las orejas. Todavía tienes ahí. Y hasta el día de hoy, las orejas están iguales. En una palabra, ¿qué es lo que quieres transmitir con tu música? Sentimiento, o sea, sentimiento ya sea de amor, de desamor, de locura, de alegría, de... No me gusta mucho hacer canciones tristes, no soy amigo de eso. Yo tengo que mostrarle a la gente quién es Faith y ser transparente con ellos mismos. Soy siempre, como soy contigo, soy con mi mamá, soy con los fans, soy siempre igual. Entonces, siempre le transmito como ese sentimiento a cada canción. Si tuvieras que gastar, si pudieras gastar todo el saldo de tu móvil hablando con cualquier artista del mundo, ¿con quién te gastarías todo el crédito? Con Chris Brown. Con Chris Brown. Es un artista que admiro demasiado en todo el sentido, o sea, desde su música hasta su carrera. No, me siento muy orgulloso pues con el trato que le ha dado a las mujeres. Con el personal, yo te iba a preguntar eso, ¿no? Pero su carrera me parece que ha sido impecable, pues desde los 15 años lleva una carrera, ya tiene 25 y son 10 años que son magníficos para él. ¿Cuál es tu canción favorita de Chris Brown? Say Goodbye, una de sus primeras canciones. ¿Qué significan tus tatuajes? ¿Cuántos tienes? Muchos. ¿Tienes 100 tatuajes? No, tampoco. Porque qué bárbaro. No, es como cuántos, sino que me gusta, son momentos, es una manera como de expresarme con mi cuerpo. ¿Dónde tienes? ¿Tienes todo el brazo? El brazo, el pecho, algunos en la espalda. Si no pudieras hacer nada que tuviera que ver con música, ¿qué harías? Nada. Nada. Te quedas sentado en tu casa jugando fútbol. Jugando fútbol. Gracias, muchas gracias por haber estado aquí en Top Latino y gracias a ustedes por haberse quedado viendo esta entrevista. Chao. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!